Al PRI en San Luis lo daban por muerto hace unos pocos años. Las circunstancias en aquel momento dentro del PRI eran adversas para su supervivencia. Existía una dirigencia estatal mercenaria que no tenía la intención de buscar dentro de los afiliados militantes o simpatizantes PRIistas a las personas que pudieran convertirse en buenos aspirantes a ocupar las candidaturas para las elecciones del 2009. Ni desde luego tampoco para relevar la directiva del partido. Pero insisto, lo más determinante en esta situación a mi juicio fue que no se veía mucha voluntad para renovar la estructura y ponerse a trabajar por el bien del mismo partido. Por ello, muchos no creían que en esas circunstancias se pudiera recuperar las posiciones políticas y electorales importantes que hacía años había perdido el tricolor. Sin embargo, en el PRI se pudo destituir a esa dirigencia y fue entonces que se abrió la posibilidad de trabajar distinto. El resultado, usted lo conoce muy bien. Hubo una recuperación importante de espacios y posiciones que por años le pertenecieron a otro partido político como la gobernatura del Estado, la presidencia municipal, algunas diputaciones locales de la capital como la que tengo el honor de representar, entre otras. Ese fue un primer paso. Ahora el encargo que sigue es elegir a una nueva dirigencia a la cual le tocará, de una vez por todas, consolidar la unidad del PRIismo Potosino con todos sus sectores y afiliados. Velar porque los procesos internos se lleven al cabo de acuerdo a la entera satisfacción de todo su gremio tendrá que, ahora sí y por fin, promover la renovación de los cuadros para dejar trabajar a los jóvenes y permitir que se les inyecte sangre nueva al partido. Revalorar la militancia de siempre, rescatando a aquellos personajes que han estado ahí por años y le han hecho bien al partido, establecer las condiciones para la designación de candidatos para el 2012, preparar un escenario favorable para la elección del 2012 y, sobre todo, ganar esas contiendas. El nuevo presidente del PRI tendrá que ser un conciliador, un estratega, además de visionario, y tendrá que hacerlo con un gran oficio político. Se trata de aprender de los errores, de depurar procesos y de ir haciendo a un lado prácticas y practicantes que dañan tanto al partido como a la vida política del Estado. Ahora es tiempo de defender la institución en cuya filosofía algunos hemos fundado nuestros ideales. Por ello, a todos los PRIistas, a todos, nos toca, asimismo, anteponer los intereses del partido, revolucionario, institucional, a cualquier aspiración particular o grupal y entender que este momento es crucial para los que creemos que esta bandera ideológica, que ha sido incluyente de todos los grupos de la sociedad, que ha pugnado por la justicia social, que ha visto a la equidad como una forma de progreso y que defiende el ejercicio democrático y republicano como mejor forma de gobierno, debe de conservar un lugar preponderante en la política del Estado de San Luis Potosí porque el PRI está más vivo que nunca. Hasta la próxima.